La cobertura de Mayweather vs. Pacquiao es patrocinada por Claro, claro que sí Soldadores y soldaduras Lincoln Electric Y herramientas profesionales Betabo Distribuido por Casa McGregor Papel higiénico, Papiel Distribuido por Innova Industrias S.A. Nicabet, gana más, arriesga menos Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente los saludos desde Las Vegas, Nevada Esta vez es el Teatro K Donde se llevó a cabo la conferencia de prensa El penúltimo cara a cara de Floyd Mayweather Jr. Y Manny Pacquiao Este reporte es patrocinado por Casa McGregor Que tiene las esmeriladoras eléctricas Discos y accesorios marcas Metabo, calidad superior Tecnología alemana, la encuentra en Casa McGregor Y en su ferretería más cercana Llegamos gracias a Claro Tengo mi teléfono de Claro Aquí en los Estados Unidos Y desde luego puedo recibir llamadas con un roaming Espectacular, señal clara Datos y por supuesto Claro, le recuerda que tiene clarofanaticos.com Donde puede chequear todas las informaciones deportivas Nacionales e internacionales Y puede enviar la palabra FAN al 80 y 201 Claro que sí Entramos en detalles Lo dejamos con los momentos más importantes Vividos el día de hoy Acá en la conferencia de prensa Mayweather contra Pacquiao El penúltimo cara a cara De esta semana histórica En la conferencia de prensa En la conferencia de prensa En la conferencia de prensa Thank you This isn't about networks This isn't about a bunch of guys in suits in New York City This isn't about promoters This is about two world-class athletes Floyd Mayweather and Manny Pacquiao Who have been working for weeks and weeks All of their lives really To get to this precise moment Both fighters will be remembered for what happens May the second They're fighting for eternity They're fighting for the pride And it's been just a long time waiting for this fight to happen It's just not me We have a good team We've put together a great strategy And we're ready for the biggest fight of our life This is big I've never seen anything like this in my life Floyd, I wish you the best of luck Manny, you best of luck Best of luck, best of everyone Thank you I'd like to invite everyone to witness this Saturday A good fight Between Mayweather and Pacquiao It's going to be a good fight And there's a lot of questions in your minds That only God can answer us On Saturday You know, you guys came here to see excitement You guys came here to see a great event And I think that's what both competitors were into the table Excited The biggest fight in boxing history And I'm a part of it So That's the great thing You know I'm just Blessed to be where I'm at I feel good I feel strong And I'll see you guys Saturday Thank you Quedan pocos días ya para esta gran pelea Un histórico combate que se llevará a cabo aquí En la arena del MGM Grand de Las Vegas Nevada Y nosotros desde luego estaremos llevándole toda la cobertura A través de todas nuestras plataformas Incluye redes sociales, página web Y por supuesto las ediciones en vivo de 8 Deportivo Este reporte fue patrocinado por el papel higiénico Papiel Mil Hojas Eco Plus Distribuido por Innova Industrias SA Por supuesto usted tiene que usar el papel higiénico Papiel Y también somos patrocinados por Nicabet Gana más Arriesga menos que con Nicabet El número de apuestas para la pelea Mayweather contra Pacquiao ha subido notablemente En Nicabet eso nos alegra mucho porque la gente ganará este sábado 2 de mayo Muchos apostando por Manny Muchos apostando por Floyd Muchos apostando a las proposiciones que tiene la página Nicabet.com También le ponemos punto final a este reporte Desde Las Vegas Nevada Soy Levi Luna Regresamos a Managua, Nicaragua La cobertura de Mayweather vs Pacquiao fue patrocinada por Claro, claro que sí Soldadores y soldaduras Lincoln Electric Y herramientas profesionales Metabo Distribuido por Casa McGregor Papel higiénico Papiel Distribuido por Innova Industrias SA Nicabet Gana más, arriesga menos